Hola, mi nombre es Ken Jiménez, tengo 20 años de edad y vivo en Quito. Y este es mi primer día de feriado que mi suegra bella me invitó a degustar una riquísima colada morada. Bueno, aplausos. Bueno, mi mami Berito que es la suegra de Kevin nos va a explicar cuáles son los ingredientes para elaborar esta riquísima colada morada. A ver, vamos a explicarles cómo va. La colada morada tiene frutas. Las frutas son la mora, la piña, la frutilla, la naranjilla. A eso le agregamos la típica harina morada que se le pone y también le agregamos maicena. También van todas las hierbitas aromáticas, también va la canela, el espingo, el clavo de olor y la pimienta de dulce. ¿Y cuál es el procedimiento para elaborar la colada morada? Bueno, primero el secreto es de hacer hervir bien las cáscaras de piña con todas las hierbas, incluido el espingo. Una vez de que esto hierva se le deja reposar para el día siguiente, ya comenzar a preparar la colada y añadir lo que es el mortiño, la mora, las maicenas y las frutas, sobre todo, que también son... La piña se le hace almíbar, se le hace la piña, al igual que la frutilla. La frutilla es un solo árbol porque se les hace mejor ponerla así directo. Ok, ¿y con qué le acompañamos a esta riquísima colada morada? Bueno, la colada morada, por la tradición, se le acompaña con la famosa guagua de pan. Ok, muchas gracias. Vamos a degustar este rico desayuno que estamos degustando a un plato tradicional que es la colada morada. Como ven, ahí hay trozos de fresa y de piña. Ok, ese es nuestro desayuno. Espero les haya gustado este trocito de video. Aplausos, por favor. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso no vale! ¡Para nosotros! 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 Bueno amigos, este es mi tercer día de feriado y nos estamos viendo a Puerto Quito con mi familia y atrás está toda mi familia mi mami, mi papi, mis hermanas ¡Todo! ¡Haz un té!